Es importante conocer la realidad del país, saber qué contamos en camas, en mascarillas o en ventiladores. La movilidad de las personas continúa y esto para todos los estados es preocupante. Necesitamos que el gobierno federal nos hable con claridad, pero también distribuya los recursos necesarios para poder enfrentar esta pandemia entre todos. Esta emergencia no debe ser minimizada. México vive una situación grave, un desafío que no ha enfrentado en casi un siglo. Para hacerle frente, los gobiernos de los estados hemos hecho un enorme esfuerzo presupuestal, institucional, de creatividad, innovación y austeridad. Hemos enfrentado una situación extraordinaria con los recursos ordinarios. El peso real de atender la emergencia de salud sigue recayendo en los sistemas estatales que de no haber actuado con oportunidad, responsabilidad, eficiencia y solidaridad habría agudizado la crisis que sufren las familias. El gobierno federal es el principal responsable del sector salud, posee el 90% de los recursos presupuestales del país, la capacidad de recaudación y el control de la programación. En esas facultades debe ir acompañada del deber de distribuir los apoyos que hoy son urgentes e indispensables para preservar la salud de la gente. La UAN, para continuar atendiendo la emergencia de salud, demanda 5 puntos concretos al gobierno federal. Urge recibir de inmediato y con carácter de urgente, 1. Inventario transparente y verídico de la capacidad hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal en cada una de las entidades. 2. Pruebas moleculares suficientes para ser aplicadas. Lo que no se puede medir, no se puede combatir. Ha sido una demanda reiterada, insatisfecha. 3. Mascarillas que permitan su distribución rápida, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 4. Ventiladores suficientes que nos permitan reforzar la atención a pacientes graves. 4. Presupuestos extraordinarios etiquetados para cubrir la atención ejercida y projecer de la pandemia del coronavirus. 5. Hasta el momento, los estados han recibido lo que por ley les corresponde y que tenían programado para superación normal. 5. Y estos ya estaban comprometidos. No hemos recibido ni un solo recurso extraordinario. 5. Los subrayamos impayativos. 6. Por no atenderse esas peticiones urgentes, los sistemas estatales colapsarán. 6. Por el bien de México, esperamos atención y solución a nuestras ventas. 6. Por el bien de México, esperamos atención y solución a nuestras ventas. 7. Por el bien de México, esperamos atención y solución a nuestras ventas.